Invitado de honor a sábados felices, Ricardo Quevedo! Sí, para mí es un honor estar acá, sí. Debo decir que yo por lo general me la llevo un poco mejor con las mujeres que con los hombres porque crecí con niñas desde pequeño, me tocó hacer pues la mayoría del colegio con niñas. Desafortunadamente para mí, no para ellas, bueno para ellas también, porque no me metían en los juegos ni nada de eso, la frase que yo me escuché cuando era niño era estamos completos, ¿sí? A mí no me da risa eso realmente, además porque el valor era mío, ¿sí? Pero bueno, el caso es que empecé a crecer con niñas y me di cuenta que los grupos de amigos difieren mucho sobre todo en cuanto a sexo se refiere, las mujeres hacen cosas que nosotros no somos capaces de hacer, por ejemplo una pijamada en el bachillerato, ¿sí? O se imagina los hombres que están acá, que un amigo suyo lo llame un viernes por la noche, hermano, le tengo el plan, nos fuimos de pijamada en mi apartamento, aliste las babuchas, me imagina de todos los hombres quemando más melos hablando de hombres, porque pues eso es lo que hacen en las pijamadas, y ellas tienen confianza corporal que los hombres no tenemos, y ahí mira la pocheca de la tatiana, y mire, ¡ay, wey! Bueno, yo con mis amigos, wey, con todo respeto, yo quiero mirar a ver qué es lo que no va a ver, esto ya raya en la homosexualidad, ellas por lo general tienen unos detalles que uno nunca entenderá, pero precisamente eso es lo que nos enamora de ellas, que no las vamos a entender jamás, antes, hace más o menos un año, con mi exnovia, estaba con mi exnovia antes de que, pues, ella me dejara, y, pues, yo ya lo superé. Un saludo para ella, donde quiera que esté. Y para el imbécil del novio. Sí, ya lo superé, bueno, dejémoslo ahí. El caso es que una vez, ella llegó tarde a la cita, es muy diferente cuando una mujer llega tarde a cuando uno llega tarde. Cuando ella llega tarde, pues, sea hombre, sea mujer, uno está en berracado, porque uno le desespera a esperar. Pero uno de hombre tiene la capacidad de tragarse un momento su rabia para preguntar el por qué, si uno está en berracado. Ella llegó, me dijo, ¿estás de mal genio? Yo es que tengo las cejas muy pobladas, le dije. ¿Por qué llegaste tarde? Ellas lo miran a uno con la cara de... Ese movimiento que uno nunca entenderá, que las mujeres tienen, hermano, cuando uno lo hace sentir, uno como un pendejo. Sí, las mujeres contemporáneas, las adolescentes sobre todo. Además que hoy en día los adolescentes, hombres y mujeres, se peinan igual. Yo no, ustedes se han dado cuenta que se peinan como planchado el pelo y toda la pendeja. Uno no sabe cuál es chale el piropo, si los dos están divinas. A mí me pasó la vez pasada, uy, adiós, mamachote. Y dije, qué pena, Álvaro, pero usted está muy lindo. Uno no entiende a quién cara va a chale el piropo. Entonces me dijo ella, pues, llegué tarde porque me estaba poniendo linda para ti. Lo matan a uno, no, no, ¿qué le dice? Quedo mal, devuélvase. No, uno no. Pero atreva si no va a llegar tarde. Bueno, usted concreta la cita con su novia, pero cuando usted llega, no está su novia. Cuando llega tarde, está un gremlin que se apoderó de ella. ¿Cómo estaba el gran pendejo? No, era rarísimo. Y lo peor que uno puede hacer es decir algo, qué callado, más bien. Yo llegué tarde, estaba en berracada, con la actitud de las mujeres cuando se ponen de mal genio, así que cruzan los brazos. Y tienen un brinquito todo extraño, así. Y con la cara de esperi, ¿verdad? Esa cara de... Cuando esta gente es muy mal genio, cierran los dientes así, así. Sí, se me ragan el... Sí. Y yo tarde, imbécil. Me agapara con una pelota acá, hace una hora acá, esperame uno. Así, con los dientes así, no le entiende nada. Pero no le da pena preguntar, no le da miedo. ¿Sí? ¿Cómo? Le dio tanto desespero que no tienen ganas de llorar. Y nótese que todas las mujeres, la mayoría, ¿sí? Lloran igual en un lugar público porque no quieren que las vean llorar. Entonces tratan de tragarse el llanto. Es un proceso que nunca van a poder hacer porque me empiezan con los cucheros a mirar para todo lado. Hasta ahí no han llorado. Uno es el que la embarra porque uno que pregunta, o qué les dice a ella, no vayas a llorar. Ahí es donde se atacan a llorar. Si se emberracan con uno, no se emberracan con uno, no va a llorar. Está el imbécil este. Pues sí, el show acá. Y se pone la mano en la nariz, no sé para qué, pero le la pueden poner. Debe ser que eso tranca todo lo que se viene o alguna pendejada. Yo estaba triste, me puse la mano ahí como dos horas y yo, pero yo todavía quiero llorar, yo no entendí. Yo he atacado llorando, cambiándome de mano y toda la pendejada. Y hacen algo menos como... Uno no sabe si está riendo o está llorando. A mí me pasó. A mí me pasó. Ahí con la mano así. Uno no sabe si está riendo o está llorando. Ella ahí llorando... Yo... Yo no entendía, man. Algunas se quedan privadas ahí. Los hombres no lloramos así, porque obviamente si lloramos no van a comer. Le cuento que los hombres no lloran. Sí lloramos, lo que sucede es que no nos gusta demostrar el dolor por ese machismo estúpido que tenemos. Ustedes, el muchacho, me terminan a su nuevo. El delante suyo me terminó. Muy bien. Los he visto. Se van todo el camino para la casa. Si yo no la amo, ¿qué tal? Es que terminarme de estar como medio pendeja. Llega uno solo a la habitación, se encierra en el cuarto, voy a mirar para todos lados. Ahí es donde nos demostramos el dolor, ¿sí? Donde estamos a solas. Cuando una mujer está triste, cuando una mujer está triste, uno tiene que ser creativo como para hacerla sonreír o alguna pendeja, porque están enberracadas ahí. Y no me dejan mentir, los hombres que están acá. Usted está con su pareja en un lugar público y ella está llorando, todos los males que pagan alrededor lo miran a uno malo. Mucho imbécil que liaría. Uno no ha hecho nada, ¿sí? Pero cuando está uno llorando, pasan todos esos cagados de la risa, mire ese marruchapero. Burrándose de uno, uno no puede demostrar el dolor. Es el caso, ¿sí? Usted está ella enberracada ahí. Uno tiene que ser creativo, ¿sí? Oye, es que te cayó algo. Es que se te cayó algo, mira, mira, se te cayó algo. ¿Qué? ¿Ese me cayó? ¿Qué? Mira, se te cayó algo, en serio, mira, se te cayó algo. Hago un paréntesis acá, cuando uno hace reír a una mujer que está triste, ella se ríe con rabia. Porque se da cuenta que ella no está triste y eso es la enberraca más. Es una vaina que... Es que te cayó algo ahí, mira, pero ¿qué se me cayó? No sé, ¿qué se me cayó? La billetera. No, no, se te cayó algo, mira, pero ¿qué se me cayó? Ay, dime, dime, ¿qué se me cayó? Entonces, ¿se te cayó el más genio? Si ves que ya no estás de... Ay, me hagas reír que estoy del más genio. Hay que buscar esa forma, ¿no? De reírse de uno mismo. O sea, usted se la montan, ríase, usted mismo verá que dejan de joderlo. Porque no es chévere montarse a alguien que se burla de sí mismo. Pues, ¿para qué? Si le ahorran el trabajo a uno. Cuando yo estaba en el colegio me decían motor ratón. Yo no creo que si ustedes recuerdan ese programa. ¿Qué era un problema? Los motor ratones. Bueno, yo me parecía pues a un ratoncito porque yo andaba calvo. Y me jodían y todo, y me pegaban calvazos. ¡Eh, motor ratones! Yo me la pasaba triste por ahí en la esquina del salón. Hasta que un amigo se me acercó y me dijo, hermano, pero no se ponga de rabón si se parece que hacemos. Y entendí que me iban a dejar de joderme, ma. Entonces empecé a burlarme de mí. Al otro día llegué jodiendolos a todos. Cuidado que va la moto, cuidado. Hasta que un amigo dijo, uy, qué mami era más con una patiadera. Dejen de decirle así y no me volvieron a joder. Pero al que me puso el apodo le puse mapalé porque era cojo. Entonces cada vez que entraba al salón todos. Pues fue, fue, una por otra, hermano, hay que sonreír. Mi nombre es Ricardo, que veo y que estés muy bien. Hasta luego.